En entrevista, Julio César Nava, delegado en Zacatecas de la CEMARNAT, dio cuenta de los avances que hasta el momento registra el proyecto para la declaración del Cerro de la Bufa como área natural protegida, destacando el hecho de que se está considerando el promover una consulta pública para su consecuente aprobación. Creo que aquí va a ser muy importante buscar ese mecanismo donde todos puedan aportar una opinión, pero sí, siempre el acuerdo que tuvimos con el municipio fue de que las aportaciones sean todas en sentido positivo, todas sean con el afán de ayudar, que no se preste una mesa de trabajo para una polémica innecesaria y ese fue básicamente los acuerdos que tomamos con Katia y que esperemos que la presidenta los avale y una vez que los avale entonces ponerle fecha a esta posible mesa de trabajo donde se habrá de invitar a toda la ciudadanía que opine. Ya tuvimos la reunión donde acordamos cuál sería el planteamiento formal para invitar a toda la sociedad a opinar, en eso vamos, el planteamiento pues tiene ciertas variantes que esperemos la alcaldesa apruebe, una vez que lo apruebe pues sería ponerle fecha, para invitar a todo mundo a los que quieran opinar. El delegado manifestó que las implicaciones de esta posible declaratoria son benéficas para preservar uno de los elementos icónicos más importantes del Estado como lo representa el histórico Cerro de la Bufa. Las implicaciones yo creo que son todas positivas, me han preguntado mucho en relación a cuáles podrían ser negativas, yo no visualizo ninguna que sea de tipo negativo, no para la sociedad, no para lo que todos los acatecamos deseamos para este emblemático cerro, la verdad es que podemos obtener beneficios muy tangibles de todo tipo, ambientales, sociales, deportivos, culturales, religiosos y económicos y realmente yo no veo, no visualizo algún aspecto de tipo negativo en ese lugar puesto que no afecta a la propiedad legal ni siquiera de los dueños, no afecta ni restringe realmente las actividades fundamentales de un cerro como es este y lo que busca simplemente es darle orden y aprovechar no solo la parte superior sino las faldas del Cerro de la Bufa. Con imágenes de Cristian Dávila reportó para Canal 20 Juan Pablo Castro.